La predicción de pérdida proviene del analista de Wall Street Barton Crockett, que cree que sólo perderá más de 50 millones, aunque otras fuentes de la industria sugieren que la cantidad total podría ascender a 80 millones y la caída en la venta de entradas sigue bajando. Pese a ello, sigue estando primera en taquilla, y podría llegar a los 400 dólares a nivel global. Puede parecer bastante, pero comparado con otras producciones de la saga, 400 millones no es nada. No es suficiente como para sobreponerse al gasto que supusieron las regrabaciones. De hecho ya podemos decir que sólo es la primera película de Star Wars que pierde dinero, tanto para Disney como para 20th Century Fox, distribuidores de las seis primera películas. Más que por la pérdida de dinero para Disney, la sorpresa más desagradable ocurre porque Los Últimos Jedi se ha convirtido en la película de mayor recaudación en EU. De hecho, hasta Rogue One consiguió recaudar mil millones a nivel mundial. Sólo está teniendo una mala recaudación en taquilla, se ha recibido de manera generalmente positiva, pero no es suficiente. Por IGN con información de The Hollywood Reporter.